Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Luigi's Mansion y vamos a ir a lo que toca. Antes que nada voy a mostrar, esto no, esto, los entes que me falta por mostrar. Ahora, empezando por el pintor, el artista muerto de hambre, Pablo Picasso, de 59 años, aunque lleva 30 años sin vender un cuadro, está empeñado en inmortalizar su arte, bueno, dándole vida, literalmente hablando. Y ahora vamos con el fantasma, bueno, de la jarra, más bien, que no lo hemos visto. El coleccionista de vasijas, Víctor, edad desconocida, le gustan tanto sus antiguas vasijas que vive en una de ellas, le vuelven loco. Y el escalador del hielo, Héctor, de 30 años, como está siempre encerrado en un bloque de hielo, es imposible que se adapte a ser fantasma. Y, sin más que decir, vamos a comenzar, y sí, aún quedan fantasmas en el segundo piso, ahora vámonos a, ahora nos vemos ahí, en el segundo piso. Ya estamos acá, y ahora sí, vamos a buscar al Boo. No, una pelota. Bueno. Vamos con el mantel. En esta mesa del seguro debe haber un Boo. Efectivamente. ¡Boomerang! ¡Ojo con el cogote! Bueno. Dinero, pero eso da igual. El dinero viene después. El Boo. Va primero, pero, bueno, se nos acaba de escapar, pero no se, no totalmente, ya que no hay escapatoria. Bueno. Soy un poco torpe, soy, soy, lo sé, soy torpe con el, con el, con el, con la estiradora. Pero, que al menos se intenta. Vamos, al menos lo intento. Bueno, el mantel se interpuso esta vez. Bueno. Bueno. Aquí no, se, se escapó el Boo. Boomerang, no te escaparás. Bueno, se escapó. Ah, claro, se me escapó. Sea fantasma, así que me amaga. Y listo. Absorbido. Fantasma absorbido. Y listo. Bla, bla, bla. Sí, ya me lo dijiste antes. Y ahora, sí. Y ahora, vamos a buscar al otro. Bueno. Un corazón que no necesito. Bueno, tocará ir al, bueno, no hay problema. En una armadura, ¡ah, está bullicioso! Te voy a dar una. Y listo. Bueno. Estará en una sala de la cerámica. Estudio de cerámica, quise decir. Pero bueno. El que tendría, entendió. Y capturado. Perfecto. Ese es mi bici. Listo. Ahorita vuelvo. Ya estamos acá. Ahora ya estamos en el sátano. Y ahora sí. Vamos a la puerta del frente. Y con la llave que recibimos del pintor, de Picasso, de Pablo Picasso, ya debe abrir esa llave. Y el tuyo que el último buh es el que está enfrente. El que va a estar el siguiente. Y entramos. Pero antes, voy a mirar acá. Pero. Y listo. Lo que quería. Un... Zafiro. Listo. Estuve mirando en el directo de LucasGamer. Y sí. Vi que está el... El zafiro. Así que, bueno. Y listo. Y listo. Ya tenemos. El lingote oro. Y ahora vamos. Bueno. Vamos a ver. Bueno. No pude ver nada más. Podría pasarme horas y horas contemplando mi cuadro de... Mario. Eso que dicen de las bellas artes es cierto. Quienes... Tienen mucha sensibilidad. Son los que saben apreciarlas de verdad. La forma en que suplicas que te ayude en Mario. Me encanta. Quizás porque aún me acuerdo del daño que me hiciste en su día. Que venga tío. Ahora hablando en serio. ¿Quién se va a creer que de verdad, de verdad que las mansiones se van dando por ahí como premio de un concurso? ¿Qué tontería? ¿Qué tontería? Pero, a vosotros dos. ¿Qué os daban de pequeños? ¿Sopa boba? Tu hermano vino hasta aquí. Para acabar convertido en un cuadro. Este... Me mundo. Vaya chiste de bug. Y ahora que lo pienso. Mario. Se te ve muy solito. Necesito un cuadro de Luigi. También. Así mi galería está completa. No eres el único que necesita una galería. La verdad. Ja, 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 ja. Tú no me das miedo, pamplinas. Lo que me aterra es esa succionada entre 3000 que llevas a la espalda. Dichoso invento. Pero, soy el rey de los reyes. Y como monarca de los bug. ¿Qué soy? No temeré a dar tu lujo o quita polvo alguno. Tengo que decirte que... Me horroriza la forma en que... En que te... En que te has tragado a mis súbditos. Ni te pienses que voy a salir huyendo. Voy a luchar contigo. Como un auténtico bug. Vete con tu hermanito. Que te espera en el cuadro. Vaya, vaya. Pausa. Y por cierto. Esto de la absorción de Bowser. No es... No fue sacado de... Bowser en si estoy. Si no de este juego. Y nos empezaremos a Bowser. Como en todo juego de Mario. En la mayoría de juegos de Mario. Que diga. Y listo. Bueno. Luigi temblando de miedo como siempre. Y llegó el momento de la batalla final. Bueno. Esperemos a ver... Si lanzan algunas de esas esferas. Bastidiosas. Bueno. Uy. Vaya fail. No apunté bien. Ah. Es que recibí el hongo venenoso. Bueno. No señor. Uy. Ya se me alcanza. Vaya. Ni de pequeño me alcanza. Vaya, vaya. Y vámonos. Absorbiendo. Y... Uf. Bueno. No la apunté muy bien. Que digamos. Y este ya esbrotó. Eso que dicen de las batallas finales. Eso es cierto. Que son bien épicas. Aquí estoy. Bueno. ¿Quién absorbe más? Y listo. Toma. Bueno. Hemos recibido la onda expansiva. Pero bueno. Ole. Ole. Bueno. Hemos... Bueno. Y por cierto. Parece que este es... Este es Fake Bowser. Y está muy bien elaborado. Mejor elaborado que lo que hizo los hermanos Kupa en Panfermario. Vaya puntería la mía. Bueno. Está igual. Bueno. Está igual. Ahora sí. Llegó el momento de la verdad. Bueno. Recibimos un poco de daño. Pero da igual. Y listo. Como cualquier... Que se... Que... Claro. No puedo ver... No veo nada. Y listo. Llegó el momento de la batalla final. A ver si lo logro. Y listo. Y... Y listo. Recibimos daño. Algo de daño... Ha hecho en llevar. Uy. Bueno. Y listo. Y... Listo. Un fake officer bien elaborado. Bueno. Tengo que... Tengo que apuntar muy bien. Y listo. Perfecto. Sin daño alguno. Salvo el daño que se va a llevar el Buu. Olé. Y listo. Oh oh. Bueno. Ronda 2. Bowser contra Luigi. Bueno. De una u otra manera. Luigi se ha enfrentado a Bowser. Como jugador 12 en el juego de Super Mario. Uy. Serio. Bueno. Vaya, vaya. Bueno. Prefiero... Perder el... Los explosivos que perder la vida misma. Y esperando Y pum A eso llamo yo una buena puntería Y listo Bueno Acabo de recibir de lleno Las bolas de hielo ¿No supone que Bowser lanza fuego? Tengo que asegurarme de Y listo Bueno Preferiblemente Que se sienta Que vaya a pelear Y listo Vámonos a recibir Explosivos Y listo Retrocedemos El mejor retroceder A veces A veces es mejor retroceder Y listo Bueno No recibimos daño al menos Que eso es bueno Tenemos que tomar una distancia prudente Y listo Oh oh Bueno Estábamos acorralados Así que mejor Vámonos A poquito a poquito Y listo Y listo Y listo Así que está acorralado Y listo Hay que tomar una distancia prudente Y ahora sí A preparar Su aspiradora Su aspiradora La que necesita polvo 3000 Y listo Da algo de daño Tenía que conllevar Pero vale No pasa nada Mientras absorba este buff Y listo Y listo Y listo Ya falta poco Uy Escondemos por acá Y listo Y listo Llegó el momento del duelo Y listo Y listo Absorbemos las bolas de Las bolas explosivas Y POM Bueno Recibimos algo de daño Que eso Habría que conllevar Bueno Claro Y Lo logramos Y Tenemos la corona de rubí Y con eso Hemos ganado Y hemos capturado Al último buff Que es Si o si El rey buff Luigi Luigi Lo has conseguido Muy bien Hijo Yo te di La succión a Entre tres mil Pero tú Le has dado Un uso Excelente Muzuelo Guau Estoy tan guau Orgulloso Contente Fesor ¿Cómo? ¿Te has encontrado Al rey buff? Que saltó A un cuadro De bowser Dices ¿Y qué te disparó Fuego? Bueno Más bien Fuego y hielo Y unas bolas de Y unas bombas Con pinchos Con pinchos Vaya Llevo muchos años Como parapsicólogo Y nunca había Oído una historia Tan increíble Nada más Y nada menos Que 60 años Madre mía Recuerdo cuando Empecé Siendo un crío Siendo un crío Era pensar En un fantasma Y echarle Y echarme A temblar Pero a temblar Uy Discúlpame Me pongo a contar Mis batallitas Y es que no paro Podría estar Hablando de los espíritus Meses Oye Lo último Bueno Nada Luigi Saca a tu hermano Del cuadro Y Tráetelo Al laboratorio Fíjate El pobre muchacho Se ha quedado Groggy He Ha sucumbido Al cansancio Y con la tranquilidad Que le dio Al verte llegar Prepararé la máquina Para que tu hermano Recupere Su estado normal ¿Vale? Estaré esperando A ambos Y recuperamos El cuadro de Mario Y ahora Al laboratorio Quizás te choque Pero te felicito Solo has tardado Una noche En hacer tu trabajo Luigi La mansión Que construyeron Los Boo Desaparecieron Por la noche Pero al parecer El tesoro Existe Yo no quiero Ni un céntimo Adelante Es tuyo Úsalo para lo que quieras ¿Cómo dices? Que no me enrolle más Con lo del dinero Ah, sí Hay que liberar A tu hermano Sí, sí Tu hermano es importante Pero antes Hay que sacar A los fantasmas Que traes ahí Y ahí viene El diálogo De empezó Bueno Ed Buslet No es el único Boo En Ser convertido En cuadro La misma Vaina Siempre Tenemos el rey Boo Y el traje Va a ser Los riegos I Veo Es directo En elinto Y las plantas Y las plantas Nunca Margarita El traje La es la planta Las plantas Y las plantas Me ha puesto la bata que nadie tiene unos cuadros con canto y canto, ¿eh? Son las cuatro. Tío Tristán. Víctor. Pablo Picasso. Patricia. Guardia de los relojes. Héctor. Rey Boo. Y listo. El Rey Boo quedó con un marco de bronce porque perdí una vez. Bueno, no pasa nada. Y tenemos a la Fiorella 23 fantasmas. Vamos a ver qué tanto dinero hemos ganado totalmente. Bueno, este coso, este diamante rosa, es la corona del Rey Boo. Y la gema de granate, creo que así es. Ese debe ser de la planta que estaba regando. Y tenemos un total de 69.985.000. 69.985.000, que diga. Vamos a guardar la partida. Y listo. Me parece una lavadora. Y ya Mario ya se infló. Literalmente. Y... Mario quedó con ese coso en el cuello. Ese es Luigi. Como se le ría. Y con eso, finalizamos. Y esto es todo. No se olviden de darle like si les ha gustado este video. Tampoco se les olvide suscribirse si todavía no lo están. Y tampoco se les olvide activar la campanita. Tampoco se les olvide seguirme por las redes sociales. Y por qué no, unirse a la comunidad de Discord. Muchas gracias a todos por seguir la serie. Y aquí se ve como todas las batallitas que tuvimos contra los fantasmas. Y los créditos. Y con esto me he sido. Nos vemos la próxima. A la misma hora y en el mismo canal. ¡Suscríbete al canal! Y así se solucionó el asunto de los fantasmas. El profesor Fesor se puso tan contento al recuperar sus cuadros que le compró a Luigi una casa nueva con el tesoro que éste había encontrado. ¡Esta es la nueva mansión de Luigi! Y listo. No es la mejor calificación de todas, pero bueno. Dentro de lo malo, bien poco. Sí, con esa cantidad. Con esa cantidad.